Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes. Prueba el remedio ideal para pasar el invierno, una gran fórmula de la medicina tradicional europea para resistir con vitalidad los embates del frío. El monje católico suizo Johann Künzle fue junto con Sebastian Pneip uno de los grandes recuperadores de los conocimientos tradicionales europeos sobre las plantas medicinales y un ferviente defensor de las medicinas naturales. Ahora que ya tenemos el frío soplándonos en la nuca y las gripes y resfriados están a la orden del día. Nos vendrá bien la receta del padre Künzle. La preparación se hace con plantas a poder ser frescas y recién recogidas, lavadas y finamente troceadas. Si no se consiguen frescas se puede hacer con plantas desecadas. El remedio refuerza el sistema inmunitario, es antibacteriano, ayuda a despegar mucosidades, alivia la tos y resulta reconstituyente. Ingredientes. Un tarro de miel natural líquida, no centrifugada ni pasteurizada, si es posible, ecológica. Tres partes de flores de prímula con cáliz, dos partes de llantén menor, una parte de chirivita o margarita común, una parte de tusilago. Preparación. Se colocan por capas las plantas convenientemente lavadas, secadas y troceadas y la miel en un tarro de cristal con tapa de rosca bien firme. Se dejan reposar en un lugar seco y oscuro durante tres semanas. Para que la miel pueda absorber perfectamente los principios activos de las plantas se voltea cada dos días el tarro y se deja apoyado sobre la tapa. Transcurrido el tiempo se pasa la mezcla por un colador de malla bien fina. Se toman cada día dos cucharadas soperas por la mañana y dos por la noche. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultado después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!